Yo soy Rosamelia Nica Mernández, tengo 62 años y llevo como promotora 18 años. Bueno, si no hubiera la labor de promotoras, a veces el centro de salud no se abastece, entonces esos pacientes quedarían sin curarse, no tendrían esa voluntad de poder tener esto, porque pocos son los pacientes concientizados en que quieren curarse. A veces por las mismas dificultades que tienen ellos de los trastornos por las pastillas, a veces abandonan su tratamiento. Entonces habríamos muchas personas que se estarían contagiando más en nuestra comunidad y tanto en la familia más que todo, cuidar la familia. A veces no se les puede encontrar, tenemos que venir consecutivamente, ver cuál es el motivo o a veces la reacción que tienen los medicamentos hacia ellos, a veces ellos se ven prohibidos a poderlos tomar. Tener esa voluntad de ayudar a su prójimo, tener, ¿cómo se llama?, un poco de paciencia, facilidad para poder tratar con ellos. Esas son las virtudes que nosotros tenemos porque nos ganamos el cariño, el aprecio de ellos, porque al menos yo, cuando tengo un paciente, yo lo considero un miembro más de mi familia. La recompensa del trabajo es el que hay pacientes que son bien agradecidos, al menos. Yo tengo la virtud de haber estado en Montenegro muchos años, en el cual mis pacientes que se han sanado, hasta el día de hoy soy muy agradecido. Ellos se acuerdan en todo momento, en las fechas más inolvidables, ellos vienen o donde me encuentran, señora Rosita, ¿cómo está usted? Por usted estoy sano, ya estoy bastante mejor, yo me estoy cuidando. Entonces eso me reconforta bastante a mí, porque son personas que hemos luchado por ellos y que han salido adelante. Gracias. 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 Gracias.